Alberto Beto Silva, un hombre que ha pasado por el Consejo Deliberante y uno de los hombres que presentó el recurso de amparo que permitió impedir la provincialización del Hospital de Wilde. ¿Cómo está la situación ahora? Porque nos ha llegado la versión de que el propio Colegio Médico de la Provincia de Buenos Aires está rechazando la provincialización, ¿verdad? Sí, esto es así. A medida que va pasando el tiempo, nos vamos advirtiendo que distintos sectores de nuestra sociedad empiezan a acompañar los reclamos que estaban haciendo los trabajadores. Y en eso también está el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que es contundente... ¿El Colegio de Médicos? El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires es contundente con su reclamo y que coincide con lo que nosotros estamos pidiendo, que es la no provincialización del Hospital de Wilde. Esto tiene que ver con la lucha que los trabajadores han iniciado, continúa y va a continuar de esta misma manera hasta tanto el Intendente no entiende y comprenda que acá hay una realidad que no se puede tocar. La Provincia de Buenos Aires tiene colapsado el sistema de salud y no queremos que con el Hospital de Wilde suceda lo mismo. Esa es la lucha y esa es la razón. Y además de eso, hay muchas cosas que tienen que ver con lo legal. Porque acá una cosa es el tema administrativo y otra cosa es el tema penal. Acá hay una presentación hecha donde le estamos pidiendo a la justicia que investigue por qué pretenden provincializar este hospital. Porque creemos desde nuestra posición que hay un posible delito, una condición de un delito que se tiene que investigar. Bueno, a mí me llamó mucho la atención el saber que la cifra por la cual la municipalidad pone en funcionamiento y mantiene en funcionamiento el hospital es entre el 2 y el 3% del total del presupuesto municipal. Lo cual es irrisorio. No se justifica un traspaso señalando que el motivo del traspaso es el gasto que demanda el hospital para la municipalidad, ¿no? No, eso no corresponde. Es una locura argumentar de que la salud es un gasto porque si no, no tendríamos que tener educación, no tendríamos que tener seguridad porque son... En realidad es al revés. Lo que uno hace es una inversión porque quiere tener una sociedad que tenga la salud que corresponde, que tenga la salud que corresponde y que tenga la educación que corresponde. Desde lo político siempre impulsamos a que esto es una inversión, de ninguna manera es un gasto, pero son argumentos tirados de los pelos que el oficialismo está tratando de ver cómo disfraza esta barbaridad que cometieron. Y creo que acá el intendente es quien tiene la responsabilidad en este momento de dar marcha atrás a esto, porque de todas maneras el intendente con esta actitud lo único que hace es alejarse de la gente. Hoy el 97% de los ciudadanos de Avellaneda quieren que el hospital continúe siendo municipal. Y si nosotros no escuchamos a quien obligadamente tenemos que escuchar, que esa es la gente, me parece que este intendente está gobernando para él y algunos amigos. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.